Ah Fumo de esa Whitney Houston puede darme algún problema ¿Quieres? Fumo de esa Whitney Houston puede dar Oh man El dios de esta mierda regreso así que en cada dosis Oren Si no les gusta como hablo actúen Oren Demasiado estilo Para que tú lo soportes Mis líneas vienen de kilos Donde nunca ves los cortes Mi, mi música viaja Sellos marcan pasaportes Recolecto es presidente Los MC son solo el post Domino el juego a los Dunkin Al final del día tú el donkey Mientras que a los Dunkin' Kong Yo recorro el Country Kong Mi pinta de Rockstar no Rolling Stone Puedo hacer bromas mientras tiro barras Parezco de Fapula homie Yo soy ese Bar Simpson Hannibal Lecter Animal en principio y agente Estúpidas mentes Hannibal siente mordida